Buenas tardes. Continuamos con el Seminario de Jardines Históricos Transfronterizos. A continuación va a hablar Rui Tomás Gómez Pereira Márquez, que es licenciado en Biología por la Universidad de Lisboa, maestrado en Ambiente por la Universidad de Harvard, doctorado en Ecología por la Universidad de Lisboa y posgraduado en Innovación por la Universidad Católica de Lisboa. Pertenece a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, ha sido jefe de gabinete desde 1997 hasta 1999, TDN and Global Energy Member of the Board del 2000 al 2005. Pertenece también como administrador ejecutivo del Instituto de Ciencia y Tecnología, es consultor de European Bank of Investment, Eco-Manager and Audit Guest Professor, Advanced Program, Master's Degree, Science and Technology Institute, Lisbon University. También es Manager Advisor desde 2005 a 2021, European Union Project Manager, lleva 120 proyectos de agricultura, industria, medioambiente y turismo, Project Manager Coordinator Environmental Impact Assistancement, más de 80 proyectos desde el 91 hasta 2019, Project Manager Bioden, Energías Renovables, Desarrollo de la marca Nissan, Provenza, Anova, Montenuevo o Velo, Estrategia y Plans, Castelo Branco, Indana Nova, Vila Vela de Rosao, Provenza Nova, Oleiros, Nisa, Odemira, Geopark, Naturge, perdón, Naturtejo, Planes de Marketing de las Aldeas Históricas, Geopark, Naturtejo, Murallas do Mondego, Gestión Turística, los Planes de Malasia, Queensland, Australia, Seychelles, Sao Tomé, Príncipe, Alqueva, Portugal, 14 Training Planes, Better Training Plan for All Programming at Work, Destiating Manager Plans, Compañía das Lecerías, Grupo Corteseira Armonín, Geopark, Naturejo, Mata do Usaco, Aldeas Históricas, Aldeas do Cristo, de 2010 a 2021, Blue Earth Consulting Europa, desde 2016 hasta 2021 como CEO. Bueno, tiene un amplio currículum y va a darnos la ponencia de la gestión de la mata de Busaco, las plantas invasoras y métodos de control. Rui, cuando puedas. Hola. Hola, Buenas, Rui. Hola. Hola. Hay un problema con la. Sí, no se ve, no se ve la imagen. No se puede. Solo un momento. Ya, ya se te ve. Gracias por estar aquí, es un placer por fin conocerte en persona. Gracias, Domino. Muchas gracias por la invitación, que considero una grande oportunidad de mostrar lo que hay en Busaco, que estamos empezando la cuestión de... Empezando, no. Estamos reempezando la cuestión de Busaco como lista indicativa de Unesco, que es una gran oportunidad para nosotros y que consideramos que con todos los problemas que hemos tenido con la COVID, que aún no ha acabado, pero están terminando, y con la participación del público, que no es nada fácil en estos momentos. Que voy empezar por... Voy a mostrar un poco cómo ha sido la candidatura, el proceso de candidatura. Hemos tenido primero la inscripción, después en la lista del patrimonio mundial, después estamos en esta fase, en la segunda fase de la elaboración del dossier de candidatura, y estamos planteando tener todo pronto hasta la primavera de este año para hacer la candidatura. Los criterios que han sido utilizados para podermos entrar en la lista indicativa fue el testimonio de una troca de muchas influencias en términos de cultura, arquitectura, artes monumentales y planificación de ciudades. Todo ha sido hecho en el Busaco y se inscribe entre un testimonio único y excepcional de una civilización viva. Y ofrece un ejemplo excepcional para un tipo de construcción o un conjunto arquitectónico que es el Busaco. Todo el patrimonio natural y cultural, en la parte botánica, religiosa, arquitectónica, militar y económica, ha sido inculcado en el deserto de las carmelitas descalzos y el conjunto edificado del Palacio Hotel de Nubsaco, y permite defenderlo como el más completo y, en su generalidad, el más integral de la Europa. Entonces, garantizando la intensidad y la excepcionalidad que fue conferida por el proceso vivo de transformación de este espacio. El Busaco está localizado en el centro de Portugal, entre las tres regiones de Mialhada, Mortago, Penacova y contiene en él la Mata Nacional del Busaco. La Mata existe en la Serra del Busaco, fue mandada plantear por la Ordem de los Carmelitas descalzos, en el primer cuarto del siglo XVII. Los Carmelitas han construido también el Convento de Santa Cruz del Busaco para la Ordem Monástica de los Carmelitas, de entre 1628 y 1834, que cuando las órdenes religiosas fueron extintas en Portugal. Presentemente en su lugar existe el Hotel Palace del Busaco. La Mata Nacional del Busaco tiene 105 hectáreas en la zona protegida. Es una zona con un relevo acentuado, un patrimonio florístico abundante y exuberante, recursos hídricos ricos, un microclima con una humedad alta, neboeros, cerrados y constantes. Temos hecho las intervenciones de preservación, conservación y salvaguarda del patrimonio, que tienen tenido algunos problemas con varios ciclones, que hemos tenido en los últimos diez años, tres ciclones. La área más intensa y importante de la Mata es delimitada por un muro abierto por portas de acceso interior, que se puede llamar al corazón de la Mata Nacional del Busaco. Temos los recursos florestales y una iglesia y parte de un convento carmelito. Y un conjunto de varios edificios religiosos, de esta orden y el Palacio de Arquitectura Icónica. Desde el siglo VI, los monstruos del Mosteo de Abacariça fueron responsables por la mantención y preservación de la Mata. Una de las características más importantes es la importación de especies autóctones de las montañas de México y Guatemala, que, dada su adaptación, torna-se un símbolo de esta Mata debido a su grandiosidad, dimensión y antigüedad, siendo una de las especies importadas el conocido cedro de Busaco. Entre los años de 1600, fue construido el único deserto en Portugal por la Orden de los Carmelitas Descalzos. El objetivo era la construcción de un deserto carmelita a la semelhanza de lo construido en Jerusalén. Esta intervención en la Mata de Busaco comprendió la edificación del pequeño convento, la cerca, y diversos elementos arquitectónicos construidos en el interior de la cerca, y que configuraron la morfología de la Mata como paisaje sagrada, puntuada por pequeñas hermidas, igrejas, passos de la Vía Sacra, cruzeiros, portas y fontanas. No século XIX, da-se extinción de las obras religiosas, como ya hablamos, intervenciones de rehabilitación y de algunas edificaciones existentes. Concepción de otras y comenzaron a ser plantadas nuevas especies arbóreas y arbustidas exóticas. Fueron abertos novos caminos y portas de acceso al exterior. Y transformó-se el Convento de Santa Cruz en un hotel diseñado por Luigi Imanini, lo que mejor retrata la alma del rivalismo y del neomanualismo portugués. Hubo un conjunto de otras intervenciones que ampliaran la oferta turística del hotel y mudaron el paradigma del turismo en Portugal. Y cuando, en esa altura, el Bosaco comenzó a captar los turistas que antes escogíam Lisboa como un foco principal, pasaron algunos de ellos a migrar y a hacer la visitación de esta zona. Cerca del Bosaco es única en Portugal, es a motivación de su génese de recariação del deserto similar o de Jerusalén. Diversas intervenciones que fueron ocorrendo nos tempos tendo sido un marco de historia transversal de Portugal ambiental a flora y también a nivel religioso, militar, cultural, turístico y económico. La representación de un proceso de viviencia y transformación de un espacio y una zona contemporánea del espacio vivido de la Mata del Bosaco. Através del Palace Hotel de Bosaco que hace parte de los monumentos a classificar en esta zona de Bosaco. Es una de las mejores colecciones deendrológicas de Europa debido a su diversidad arbórea, arbustiva y musgo hepática, exótica, debido a su microclima tan característico y su flora climática de Serra del Bosaco. Quais son los focos de la acción de esta candidatura? Por un lado, la Mata Nacional, debido a lo que ya hablamos de microclima en términos de flora y dominio hídrico, el Palace Hotel, en términos arquitectónicos, el Palace Hotel y el conjunto de esculturas y la azulejaria, el religioso, que tenemos del deserto de escarmenolitas descalzos y todo el conjunto de edificaciones de la Horta y la Batalha del Bosaco, que fue una batalha que fue de la altura de las evasiones francesas. En términos de valorización, tenemos la atracción de nichos de mercado, la capacidad de creación de experiencias transversales y multitemáticas, la aseguración del turismo sustentable en la creación de oferta, recursos naturales únicos generadores de experiencias distintas y creación de dinámicas sociales y sectoriales. Es una paisaje construida por el hombre, no solo por la importación y plantación de espécies arbóricas y arbustivas indígenas y exóticas, como también por la construcción de elementos arquitectónicos de diferentes periodos de la historia portuguesa, configurando la mata de Bosaco en una simbiose perfeita del trinómio hombre, naturaleza y cultura. Portanto, pretende-se obter o selo UNESCO con beneficios para el territorio. El selo UNESCO es el título de la UNESCO para locales específicos en el ámbito del patrimonio natural, arquitectónico e intangible, que fueron nomeados y confirmados para la inclusión en el listo del patrimonio mundial de la humanidad y a través de un programa específico. Estos locais deben possuir un gran valor intrínseco para la su historia y para toda la humanidad. El objetivo del programa es catalogar y preservar el patrimonio excepcional y auténtico para las generaciones futuras, assumiendo como objetivo máximo proteger el patrimonio cultural de la humanidad. Selo UNESCO o que muda após el reconocimiento mundial. Los beneficios traduzem-se en el impacto de visibilidad y notoriedad que el Selo UNESCO representa en el acceso a financiamiento para preservación y salvaguarda del patrimonio y de desarrollo de programas de acción y de intervención en el territorio para atraer de nuevos turistas. Selo UNESCO Dicotomía Atracción potenciada de turistas y comprometimiento de conservación A dicotomía por un lado a afirmación benéfica para a preservación de los monumentos en segundo lugar que atrae milhares de turistas que apenas nos possan comprometer esta conservación Temos aquí un conjunto de cuestiones que acaban por vir en sentido contrario por un lado a preservación do ambiente y de una zona que debe ser que debe ser conservada con mucho critério y por otro lado a necesidad de poder ajustar en el turismo sustentable implementando implementando então os planos de desenvolvimento de turismos específicos para cada plano de visitação As principais vantagens deste selo Primeiro a nivel demográfico o aumento do número de fluxos migratórios a maior mobilidade e envolvimento das comunidades locais em operações integradas no SAC miguelhada geração de valor identitário das populações à volta da mata nacional do SAC que é uma coisa que com este ano com estes últimos dois anos com o COVID houve uma grande inflexão da intervenção dos visitantes locais também em termos ambientais o aumento da capacidade de preservação e proteção dos recursos celulares temos elaborado um conjunto de planos e alguns projetos e programas que já podemos falar a seguir que muito contribuíram também para o reforço das iniciativas de investigação na proteção da mata nacional do SAC e depois a capacidade de prevenção na gestão de recursos hídricos inerentes ao microclima finalmente a potenciação da consciencialização ambiental das comunidades locais e visitantes que é uma área que e trazer também em termos da intervenção quer regional quer local o aumento da capacidade da atração do território a geração da riqueza do consumo de serviços e produtos a capitalização dos jovens com formação académica e profissional especializada e a fixação de novos residentes da região decorrente da criação de negócios finalmente em termos turísticos a geração do emprego decorrente do aumento da procura o reforço do posicionamento do centro de Portugal o aumento da capacidade de criação de negócios do colégio turístico e da visitação Desclarar o projeto das carmelitas escassos e conjunto identificado de passos hotel como património cultural da minoridade da Unesco é mais decolocado do SAC no mapa de património mundial é contribuir eficazmente para a preservação conservação e salvaguardas daquilo que é o mais completo nos anos de generalidade como foi dito o mais integral na Europa vou vos mostrar também alguns cases study que foram tidos em conta como comparação exatamente das intervenções a fazer no SAC usámos a Meteora na Grécia visitámos e tivemos a comparar um conjunto de intervenções também temos como comparação o Negev em Israel em Itália a zona de Piedmont em Espanha em Espanha a passagem cultural da Serra de Tremontana em qual é a evolução previsional que nós pensamos ser possível pré e após classificação do património mundial da Unesco no ano zero estamos a pensar então a classificação da Unesco e o alojamento que temos ainda é relativamente baixo estamos a falar de cerca de mil pessoas 10 mil visitantes e 80 mil promidas prevê-se até o ano 3 ter uma uma previsão de um aumento visitantes de 100% e um aumento de alojamento de 15% e dormidas de 10% do ano 4 a 9 o alojamento de 30% visitantes de 200% e as dormidas de 50% e no ano 10 que é o ano final deste plano o alojamento aumentado de 50% os visitantes de 300% e as dormidas de 100% portanto é uma previsão que é sem muitos sem muitas capacidades com a falta de capacidade que neste momento existe de dormidas no no saco temos então um crescimento gradual e acentuado até o ano 10 em termos de evolução o que é que nós prevemos campanhas de promoção e marketing anuais requalificação das infraestruturas de visitação aumento e estamos a contactar neste momento canais de distribuição e operadores uma formatação do produto turístico mais adequada àquilo que é esta pacificação a criação de novos produtos e a integração em rotas da Unesco o lifestyle migration em termos dos novos residentes certificação de players qualificação de curso humano criação de novos empregos também provemos o aumento da visitação que já falámos há pouco em 300% um investimento na inovação para a preservação da conservação e da lagoada e aumento da capacidade de alojamento finalmente também a atração de novos residentes investimentos na inovação social e turismo e sustentabilidade temos o exemplo de Sintra que foi classificada como património mundial Unesco em 95 e que conseguiu nesse espaço de tempo passar para uma gestão do património mundial temos uns parques específicos em Sintra Monte da Lua aqui vemos o conjunto de mapas que prevemos também para o SAC e tudo aquilo que é a questão da memória histórica cruzada com a questão ambiental e florestal e uma estratégia para o modelo de gestão para a sustentabilidade do património e económica dos parques de Sintra basicamente dizer que o objetivo fundamental é proteger a paisagem cultural isso deu origem ao desenvolvimento de políticas de manutenção adequadas e isto que eu vos queria mostrar que é o impacto de classificação do número de visitantes portanto nós em 2005 tínhamos 600 mil visitantes em 2015 10 anos depois 2 milhões 230 mil visitantes portanto um crescimento muito considerável para 52% dos turistas a declaração de património mundial da Unesco influenciou na sua escolha de sinto e é relevante a sua especificação como a notoriedade turística de um local portanto o número de visitantes cresceu 374% agora de seguida iremos mostrar aquilo que é todo o trabalho que foi feito em termos de erradicação daquilo que são as plantas invasoras que foi um dos trabalhos principais que tivemos a fazer nestes últimos anos na fundação do Bussaco da Bata do Bussaco portanto a fundação desencadeou um processo de candidatura chegando à categoria de património mundial tendo a Comissão Nacional da Unesco inscrito priorizariamente este bem como na lista indicativa de Portugal a património mundial a própria Comissão Nacional da Unesco fez várias recomendações para se proceder a um conjunto de melhorias no bem e se realizarem estudos aprofundados sobre a sua proteção e gestão e apesar dos obstáculos com que a fundação se debateu desde a inscrição da lista provisória temos vindo a trabalhar em conjunto e conseguido atingir o conjunto de objetivos a que nos propusemos o próprio relatório da Unesco relativo à proposta apresentada pela fundação é muito muito fácil de entender aquilo que terá que invocar e que justificar embora como diz a Unesco existe a necessidade de um maior detalhe aprofundamento mas a questão da autenticidade é fundamental pois o bem tem autenticidade apesar de ter de ser e esse é um dos nossos problemas foram realizados no passado algumas intervenções desqualificadas que deveriam de acordo com a Unesco ser revertidas a integridade do bem está mantida e as recomendações da Unesco são no sentido de realizar estudos aprofundados sobre todo o bem há nomeadamente um problema que tem a ver com a recuperação da estatuária em terra-cota do refeitório de Santa Cruz exposta no Museu Nacional de Machado de Castro e insisto para uma melhor articulação entre o Palace Hotel e o Djeto dos Carmelitas importa referir então que no que concerne as medidas tomadas relativamente às espécies e festas a Fundação envolvendo um plano de ação que mereceu o apoio da Comissão Europeia no âmbito do programa LIFE cuja execução aconteceu entre 1 de nove de 2011 e 31 de 12 de 2017 o projeto BRIGHT cujo acrónimo são as iniciais de Bussac Recovery from Invasion Generating Habitat Threats foi candidato a apoio do programa LIFE e no ouvido de candidaturas de 2010 tendo iniciado os seus trabalhos em setembro de 2011 o projeto foi coordenado financeiro e tecnicamente pela Fundação e também teve a colaboração da Câmara Municipal da Milhada e da Universidade da Aveiro portanto este projeto desenvolveu-se tendo em conta três grandes eixos de intervenção a conservação do Adrenal a Mata Nacional do Bussac que é o único local do mundo onde este habitat se encontra atualmente descrito para a ciência muito embora se pessoa na atualidade referências a outras áreas de possível distribuição o controle das espécies invasoras que ameaçam o Adrenal e outros habitados protegidos existentes da Mata Nacional do Bussac em especial os Cravalhais e os Louricais assim como um conjunto de relevantes espécies de flora e fauna protegida ao brigo de alaseração nacional e comunitária destacando-se neste caso o Azereiro o Azivinho e algumas espécies de flora endémica bem como a Salandra Salamandra Lusitânica vários morcegos e alguns inviterbados no que se respeita à fauna uma das questões fundamentais é o envolvimento ativo e contínuo e contínuo da sociedade civil nos trabalhos de conservação e controle através da animização de programas regulares abrangendo diversos públicos especificamente planeados para as possibilidades e necessidades dos próprios públicos de forma transversal o projeto incluindo uma vertente de inovação social relevante não só em contexto nacional como europeu passa pela inclusão das equipas de trabalho de conservação numa equipa de reclusos do estabelecimento provisional do Coimbra que envolve diariamente o seu trabalho na mata do SAC Este projeto visou ainda ensaiar avaliar e disseminar os trabalhos realizados contribuindo para a sua posterior replicação e aplicação a contextos geográficos e socioeconómicos em que possam ser bem sucedidos relativamente aos próprios resultados destaco-se as ações de conservação nomeadamente relativos ao controle de flora exótica invasora e produção e beneficiação de autóquidos de uma forma geral o projeto visa conservar um total de 30,6 hectares de flores de autóquidos nomeadamente áreas da Nau Carvalhal Lourissal e Medornhal Esta conservação foi realizada com recurso ao controle de flora exótica invasora com técnicos pilotos e que funcionaram como demonstrativas Em início do projeto a proliferação rápida da flora exótica invasora encontrava-se a ameaçar os sistemas nativos As ações de controle de invasoras foram complementadas com atividades de plantação e promoção da regeneração natural No final do projeto excedeu-se essa meta ter-se conseguido conservar um total de 51 hectares e meio com as ações descritas e plantou-se um total de 61.600 plantas nas ações de negociação O projeto envolveu ainda um conjunto significativo de ações de sensibilização e envolvimento da sociedade civil com diferenças públicas tendo-se conseguido envolver escolas desde o infantário até o ensino superior população local empresas ONGs turistas e outros públicos em ações de conservação envolveram-se no total cerca de 30 mil participantes em ações de sensibilização No seguimento destes trabalhos foram produzidos variados materiais deliverables que se encontram disponíveis no website do projeto desses materiais destacam-se o guia de campo de fauna e flora do Adrenal da mata do saco e os mini guias de cave a materiais utilizados para apoio às ações de sensibilização e ainda os materiais de disseminação como as brochuras e flyers sobre a fauna falara invasoras e Adrenal No que digo respeito a delígados ainda foram realizados no âmbito das ações de modernização seis relatórios de modernização dos dados pela Universidade de Aveiro Estes relatórios testemunham e acompanham a avaliação ao longo de seis anos de extensão O projeto que foi desenhado e desenvolvido para a proteção do Adrenal da mata no saldo do saco não ser direcionado para nenhuma espécie em particular os seus efeitos eram sobretudo para melhorar as condições gerais dos habitares beneficiando de forma secundária a fauna e flora locais os três principais objetivos do projeto foram conservação do Adrenal da mata do saco controle de espécies invasoras e envolvimento ativo e contínuo da sociedade civil nos trabalhos de conservação e controle e feitos de sensibilização e disseminação e transferência de resultados esta área de intervenção foi na mata do saco que não tem nenhuma área da rede natura dos mil engloba contudo o habitat extremamente rico e específico o Adrenal que é um habitat essencialmente mediterrâneo denominado por Aderno mas com forte influência atlântica apresentando afinidade com outros tais como os carvalhais e louricais a mata do saco mata nacional do saco é o único local onde este habitat se encontra atualmente descrito para a ciência muito importa se possuem na atualidade referências a outras áreas de possível distribuição a raridade de seguridade e vulnerabilidade deste habitat em termos regionais e nacionais europeus justificam a sua potência de conservação como referido a principal de acesso a esses valores era no início do projeto o crescimento de espécies exóticas invasoras entende-se a isto o principal problema que o gesto se propôs a resolver na generalidade e no que diz respeito a resultados esperados o projeto correu acima do esperado como uma execução financeira inferior ao inicialmente previsto 67% de execução este fato revela uma relação costificada das soluções implementadas no arranque o projeto apresentou no geral um avanço em relação ao início previsto para as ações nomeadamente para as ações de conservação que desde a cedo se iniciaram em pleno com os trabalhos pilotos de ensaio as ações de conservação foram afetadas em 2013 com a ocorrência do ciclo de bombe sendo com os esforços aplicados nos anos posteriores e com a aprovação da prolegação deste trabalho para se recuperar de uma forma modificar os desenvolvimentos tendo-se superado grande parte dos resultados esperados praticamente todas as ações sobretudo para as ações de conservação na sequência desse mesmo evento a própria motorização a cargo do parceiro U.A. o Vinicius de Arveiro foi atrasado ligeiramente e alguns dados foram ligeiramente mascarados com o efeito da própria tempestade sendo assim o projeto foi prorrogado por um ano e meio para reforçar as medidas de prevenção ultrapassar atrasos na amiciação com plantas autóctones realizar intervenções nas plantas mortas devido aos períodos de século-extremo e ainda consolidaram e aumentaram significativamente os resultados obtidos com as ações dedicadas aos públicos escolares nos termos da obrigação de se comunicar ao período de post-life a fundação definiu um plano de comunicação de 5 anos de 2023 assim e para além dos trabalhos desenvolvidos com escolas apostou-se da ligação entre empresas e as ações empresariais bem como a população local no apelo à reabilitação da mata pós-temporal também relevo a mencionar os que têm trabalho desenvolvido pelas associações que são associações no período pós-projeto a fundação desenvolveu um conjunto de ações de forma a implementar uma estratégia com vista a continuidade de trabalho de conservação no terreno e assim no que toca aos projetos previstos verifica-se que foi lançado o programa de plantações georreferenciadas e dando continuidade dando continuidade ao projeto tendo em vista a atração de novos parceiros nos trabalhos do projeto de flora exótica invasora viverismo e reflutação no período pós-brato implementou-se o plano de comunicação pós-live o ano 2020 foi inevitavelmente marcado pelo aparecimento do Covid e como todos sabemos um conjunto de consequências que houve neste tipo de trabalhos de médio e longo prazo muito obrigado e muito obrigado mais uma vez pelo convite e muito boa tarde a todos e aí Muchas gracias, Rui. Gracias por tu intervención. Ya hemos descubierto que una candidatura de la UNESCO es bastante complicada, larga y la riqueza que tiene la Mata Nacional de Busaco. A continuación, damos paso a Milagros Burón Álvarez. Milagros Burón es licenciada en Filosofía y Letras en la Especialidad de Arqueología e Historia Antigua por la Universidad de Valladolid. Desde 1990 a 2000 desarrolló su actividad laboral como técnico arqueólogo dirigiendo diversas intervenciones arqueológicas en el territorio de Castilla y León. Desde 2001 ingresa como técnico arqueólogo en el ejercicio de protección de patrimonio de la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. Desde donde participó en la redacción del decreto 37 barra 2007 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. En cuanto a experiencia docente ha sido profesora asociada en la Universidad de León en el área de arqueología durante los cursos 2007-2008 y 2008-2009. De noviembre de 2008 a noviembre de 2015 ha desempeñado el puesto de directora del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León. De 2015 a la actualidad ocupa el puesto de jefe de servicio de conservación y restauración de la Dirección General del Patrimonio desde donde se planifican y desarrollan las actuaciones de conservación y restauración sobre bienes muebles e inmuebles de la comunidad autónoma. Además es miembro de varias comisiones de patrimonio y vocal de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, así de la Junta de Valoración y Adquisición de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León. Tiene más de 60 publicaciones relacionadas con la protección, conservación y gestión de bienes del patrimonio cultural. Ha participado en numerosos congresos y jornadas técnicas e impartido actividades formativas de diversos másters y cursos de especialización. Y a continuación nos va a dar una ponencia titulada Las actuaciones programadas en el Bosque de Béjar. Gracias Milagros y te doy paso. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Se me escucha bien? Vale. Mi papel, estoy intentando compartir pantalla. Vale, Milagros, si puedes girar un poco la cámara para que se te vea mejor. Ahí, perfecta. Me está dando algunos problemas lo de compartir, igual que antes en la prueba estoy... A ver, voy a volver a probar. Gracias. 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 Vale, Milagros. Vale, Milagros, pues nada, le damos al botoncito de compartir pantalla que se lo... Sí, sí, estoy, estoy. Ahora, ahora. Es que va como con mucho retardo. Vale. ¿La estáis viendo ahora? Yo no. No. No, Milagros. A ver. Vale, le hago un repaso. Perdona. Milagros, los puntos, le damos al botón de compartir pantalla y una vez que se nos despega la ventana, tenemos la posibilidad de compartir varias... Ahora, ahora. Ahora, es que no aparecía la imagen de la pantalla en la ventana. Genial, pues solo faltaría de modo presentación y lo tenemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Se ve ahora? Sí, se ve correctamente. Gracias, Milagros. De acuerdo. Bueno, quiero agradecer la presentación a Sara y comentar que mi papel aquí, bueno, es un poco representar a todo el equipo de personas que estamos trabajando ahora sobre el Jardín Histórico, el Bosque de Béjar, en una acción de cooperación transfronteriza cofinanciada por fondos europeos dentro del programa Interreg de cooperación transfronteriza España-Portugal, donde estamos colaborando activamente con los representantes de la fundación Matado Busaco. Quiero, bueno, pues trasladar el agradecimiento a todo el equipo que está integrado en la Dirección General de Patrimonio, a las personas que han trabajado a lo largo de este tiempo y trabajan desde el Servicio Territorial de Cultura y también a todos aquellos técnicos y las personas que están implicadas por parte del Ayuntamiento de Béjar, que es otro de los socios del proyecto que nos está ayudando a sacar adelante las acciones vinculadas al mismo. He elegido esta imagen para comenzar porque da un poco una idea de la posición geográfica y el hermanamiento que hemos podido tener en los últimos meses, compartiendo un poco esa latitud, esa situación muy próxima también desde el punto de vista geográfico, aparte de la proximidad técnica y otros aspectos que vamos a ver que compartimos también con la Matado Busaco. El Bosque de Béjar tiene su origen en un coto de caza de la familia Zúñiga, el señor de Béjar, cuyas primeras noticias empiezan a aparecer en la documentación histórica a partir de, bueno, finales del siglo XIV. Entre uno de sus miembros de la familia se encuentra Teresa de Zúñiga y Guzmán, la tercera duquesa de Béjar, que fue fundamentalmente la que amplió la finca inicial, ese primer coto de caza, incorporando una serie de prados y comenzando con la transformación del terreno y la construcción de una serie de edificaciones. Una de las peculiaridades que tiene el bosque, que tiene una extensión que supera las 33 hectáreas, es su configuración topográfica, se encuentra a los pies de la Sierra de Béjar y la complejidad del sistema hidráulico que abastece el estanque y toda la red de canalizaciones, como se ha venido mostrando a lo largo de este seminario, el agua es un protagonista principal y esencial en la configuración de los jardines históricos. En el mapa de la derecha mostramos un poco el recorrido que tiene desde las urgencias de la fuente de la garganta del oso, el recorrido de la regadera, que es un canal que lleva el agua hasta la parte superior de la finca, del bosque. En las imágenes que aparecen a la izquierda tienen un poco mostrada la delimitación que tenemos ahora como área de protección del jardín. Si bien su reconocimiento con una figura de protección es muy temprana, está declarado ya jardín artístico en 1946, va a ser en 1982 cuando obtiene el reconocimiento como bien de interés cultural con la categoría de jardín histórico y con posterioridad la Junta de Castilla y León promueve un expediente para ampliar la delimitación inicial con un área de protección en junio de 1995, que es el que vemos reflejado en los mapas que figuran en la parte superior izquierda y la inferior de la pantalla. La figura de protección es un elemento fundamental de cara a articular un poco las acciones que se desarrollan sobre el bosque y además también, bueno, pues porque se encuentra muy próximo al núcleo urbano que vemos también aquí en la pantalla, en su lado noroccidental y bordeando por todo el norte y el sector también nororiental de la finca, que está delimitada a su vez por un vallado, por un perímetro histórico. Existen varias propuestas para, bueno, pues en un futuro que se están estudiando ampliar esa delimitación inicial, bueno, pues integrando otros sectores, pues como la parte más próxima de la regadera o la prolongación del bosque que tenemos en la zona inferior que correspondería a, bueno, pues áreas fundamentalmente arboladas y de bosque. La finca, la villa suburbana, se consolida fundamentalmente, bueno, pues en el periodo de 1560 aproximadamente, en el año 1500, en esa década, en el año 1567 es Francisco de Zúñiga y Sotomayor, que es el cuarto duque de Béjar, quien comienza con la actividad edificatoria en la zona residencial, que es la plataforma superior. Después mostraré una foto aérea para que veamos la configuración espacial que tiene en tres terrazas topográficamente. Las obras se desarrollan y parece que concluyen hacia 1567, entre 65 y 67, porque hay varios elementos, fundamentalmente, bueno, pues blasones y escudos, que dejan constancia de ello tanto en la edificación principal, el palacete, que es la que vemos aquí, como en otros elementos ornamentales como alguna de las fuentes. Este cuadro, que fue realizado por un pintor italiano, es un detalle de un lienzo mucho más amplio, que recoge pues una vista general de la villa de Béjar, nos muestra, bueno, pues una visión, es posible que esté idealizada, pero es uno de los testimonios gráficos más importantes que tenemos para conocer cómo la configuración de esta primera plataforma, la superior, con las edificaciones y el estanque, con un templete de fábrica y una superficie intermedia que comunicaba con el jardín, que tiene una configuración, bueno, pues con ejes marcando pues una disposición ortogonal y con una división en parterres y, como pueden ver, pues una disposición de setos de porte relativamente bajo, es decir, una configuración como las que se nos, bueno, pues nos traslada la documentación histórica, la oleografía o algunos grabados de lo que podría ser un jardín renacentista. Hay otros aspectos importantes en el cuadro que, bueno, está realizado hacia mil, creo que la existencia ya de esta fuente, la denominada fuente de la sábana, que es uno de los elementos ornamentales más destacados, que después veremos también en fotografías, o la rotonda, es decir, ya se había, digamos que realizado una organización y una distribución de los elementos más ornamentales alrededor del estanque en esta primera plataforma y también tenemos la fuente de los ocho caños, que sería contemporánea de la construcción del palacete. En esta vista aérea podemos apreciar con más detalle esa configuración de la que, bueno, pues teníamos un testimonio en ese cuadro del pintor Ventura Lirios, donde podemos apreciar pues un poco la disposición de ese estanque en la parte superior, un estanque que tiene, bueno, pues unas dimensiones de unos 68 metros de lado por unos 8 metros aproximadamente de profundidad, que tiene un arenero de decantación, es una presa de las denominadas holandesas, una presa que tiene, bueno, pues un dique con un espaldón y, bueno, el agua, digamos, que va pasando de una terraza a otra por una serie de canalizaciones y además el muro también era permeable para permitir el paso del agua por capilaridad en función de, bueno, pues también la ley de la gravedad irse distribuyendo a las sucesivas, a la sucesiva red de atargeas que perimetra el resto de las terrazas, tanto la del jardín, que ahora denominamos jardín formal o jardín histórico, que se correspondería un poco con la evolución histórica de la segunda de las terrazas que veíamos antes en el cuadro de Ventura Lirios, donde nos encontrábamos esa distribución simétrica en cuatro parterres, que como decíamos respondería a una tipología de jardín, bueno, pues típico de este momento del siglo XVI. También tenemos en la imagen a la izquierda, bueno, pues restos del vallado que delimita la finca, que también es un vallado histórico sobre el cual estamos haciendo ahora, bueno, pues un estudio de paramentos para poder determinar un poco las fases constructivas, las ampliaciones que se van produciendo sobre el mismo. Y una edificación bastante curiosa, que es esta que tenemos aquí, que es la que se denomina la Casa del Bosquero, que ha servido, bueno, ya aparece también en el cuadro del siglo XVIII, en el que hemos comentado antes, para albergar a, bueno, pues la persona que se ocupaba tradicionalmente de la vigilancia, la custodia y el mantenimiento de la finca, del bosque y del jardín. Debemos mencionar que con el paso del tiempo, a finales del siglo XIX, adquiere la propiedad un industrial, bejarano, don Cipriano Rodríguez Arias, que, bueno, es el que ya, digamos, que realiza las transformaciones que vemos ahora en la actualidad. Y incorpora una serie de edificaciones en la parte superior, en la zona residencial, como es este pabellón alargado, identificado como las caballerizas, así como, bueno, pues la capilla. Y también sustituye en el estanque el templete que veíamos antes en el cuadro, que era de fábrica por un templete de forja, pues de estilo neomorisco, un poco al gusto de la época. Y transforma también el jardín de esta segunda terraza, de esta segunda plataforma, en un jardín al gusto romántico, siguiendo los criterios del siglo XIX. Y un poco en la línea, profundizaremos más a continuación de los aspectos que nos comentaba Rui en la charla anterior, de la implantación de una serie de especies que no son autóctonas, grandes coníferas, muchas de ellas vienen de América, o algunos árboles o arbustos de islas que están, bueno, en el calocedro, sobre todo, bueno, hay distintas especies vegetales que se plantan en este momento, que ahora mismo, claro, tienen el valor de que ya son centenarias, porque algunas superan ya los dos siglos. Debemos decir también que uno de los árboles más antiguos que se conserva es el el cedro, perdón, que está en el, el tejo, perdón, el tejo, que está próximo a la fuente de la sábana, que este también superaría, pues, los 300 años de edad. Aquí tenemos otra perspectiva, un poco para poder valorar, bueno, pues, el conjunto de la parte residencial y las edificaciones y esa configuración de esa primera terraza, como les decía, con ese paseo perimetral al estanque, una rotonda monumental, la configuración, bueno, pues, de estos espacios, el que ya existía un poco en el eje de simetría, que es la fuente de los ocho caños y la fuente de la sábana. El acceso a la plataforma inferior y sucesivo a la siguiente se realiza a través de una escalera monumental de piedra. Aquí tenemos, bueno, pues, el testimonio epigráfico, bueno, pues, de esta decoración plasonada con los escudos de la casa ducal, que ha permitido que perdure en la memoria hasta nosotros el nombre del, bueno, de Francisco, el cuarto duque de Béjar y de su esposa, su segunda esposa, Guillemar, junto con la, bueno, pues, la fecha en la que se implanta la fachada del edificio, de la edificación. En conjunto, digamos que es un bien, un jardín histórico, que aunque tiene unas dimensiones, pues, muchísimo más reducidas que la granja de San El Defonso, de la que nos hablaban esta mañana, o la mata de Obusaco, pero que reúne, digamos que a pequeña escala, un poco todas esas características y esa problemática a la que nos debemos enfrentar con la gestión y con el tratamiento de las especies vegetales y la coexistencia de las edificaciones, de los elementos ornamentales, distintos materiales con distinta evolución en el tiempo. Aquí tienen una visión del estanque, de esa presa holandesa, la fachada del palacete hacia el estanque, hacia el lado sur y la fuente de los ocho caños. La fuente de la sábana, que es esa incorporación que se hace a principios del siglo XVIII, la de los ocho caños. Y, bueno, pues, en el jardín romántico se han incorporado a lo largo del tiempo una serie de fuentes y de elementos ornamentales, fundamentalmente desde finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, muy acordes, bueno, pues, con la estética y con la distribución también espacial que se planteó del jardín en ese momento. Aquí tenemos una vista de esa segunda terraza, de la del jardín, donde se encuentran, pues, estas especies a las que aludíamos, que son fundamentalmente árboles de la familia de las coníferas, la mayoría de ellos, de gran porte. Se mantienen, no obstante, restos de algunos de los setos más antiguos, algunos casi centenarios de Boj, que bordeaban y delimitaban los, bueno, pues, los parterres y que se han ido rescatando con el tiempo, progresivamente replantando, intentando fortalecer, fortalecer, junto con, bueno, pues, otras delimitaciones de Boj más moderno. Tendríamos entre estos árboles, aparte de la secuoya, bueno, pues, calocedros, tenemos también magnolios, tenemos ligustres, algún tilo, bueno, es una, bueno, pues, una variedad de especies que requieren, pues, también un cuidado continuo, tanto de riego como de podas, como de tratamientos fitosanitarios, incluso la secuoya, bueno, pues, debido a su tamaño, pues, hemos tenido que realizar sobre ella algunas operaciones, como la instalación de pararrayos y, bueno, vigilar un poco la evolución también de esa vegetación a lo largo del tiempo, que es uno de los retos también en la actualidad. El Bosque de Béjar siempre ha sido objeto de atención prioritaria por parte de los dos titulares del bien, afortunadamente es un bien de titularidad pública en el que, después de una cesión del Estado, pasa a ser propiedad en un 33% de la Junta de Castilla y León y en el resto, un 66% del Ayuntamiento de Béjar, que colaboramos, bueno, pues, estrechamente en la gestión y en la protección del mismo. En el año, entre 2000 y 2001, se encargó la redacción de un plan director en el que colaboró un equipo muy amplio de personas, algunos de ellos grandes conocedores e investigadores del, bueno, pues, del jardín histórico, del bosque, bueno, pues, con una colaboración también interdisciplinar, ¿no?, con arquitectos, se partió de una investigación histórica, arqueológica, botánica, palinológica, se integraron, bueno, pues, una serie de profesionales, como comentábamos también esta mañana, en el debate, que permitieran llegar a generar un documento válido para, en primer lugar, realizar un diagnóstico de cómo se encontraba el bien en ese momento y, a partir de ahí, pues, plantear una serie de acciones y priorizarlas que estarían organizadas en estos ejes básicos. En primer lugar, la protección e investigación, que es un pilar, digamos, de todo el resto de las acciones que se pueden plantear. En segundo lugar, la conservación y mantenimiento, la restauración, tanto de los elementos arquitectónicos como de los elementos vegetales, los elementos ornamentales, la red de infraestructura hidráulica, que es bastante compleja y difícil de mantener, y planteando como último objetivo el seguir manteniendo ese uso público y contribuir a difundir y a conocer los valores de este bien. Aunque estos ejes aparecen aquí escalonadamente, son transversales, no podríamos, no deberíamos priorizar ninguno de ellos, ni tampoco están organizados, digamos, que de una forma jerárquica. Trabajamos en todos ellos casi al mismo tiempo. Aquí tenemos otra panorámica en la que podemos ver la disposición del jardín, en la actualidad, del jardín ya, bueno, con su configuración del siglo XIX y principios del XX, que es como ha llegado hasta nosotros, y, bueno, pues, un poco cómo se produce la articulación a través de ese eje axial, que se interrumpe ya dentro del jardín, hacia esta plataforma, la intermedia, y la última, que es la de la huerta, que, bueno, pues ha perdido con el paso del tiempo el uso que tuvo, un uso, sobre todo, dedicado a la plantación de vegetales y de especies, bueno, pues, para la arboricultura, de frutales, fundamentalmente, así como también, bueno, pues, para pastos. En la imagen de la derecha tenemos la Casa del Bosquero, que es ese edificio histórico más relacionado con el uso cotidiano, un poco separado de la parte residencial, que, como decíamos, ha jugado un papel muy importante en el sostenimiento y el mantenimiento de, pues, lo que antes era una persona que tenía focalizada su actividad en la conservación y la vigilancia, la custodia del jardín, y que, bueno, pues, en la actualidad, el ayuntamiento, después de distintas fases de obra, está planteando un proyecto bastante, bueno, pues, creemos que oportuno para destinarlo a tienda y cafetería para, bueno, pues, lograr una zona de esparcimiento que, además, está muy próximo a la entrada. El otro socio que tenemos dentro del proyecto es la Mata de Busaco, a través de su órgano de gestión, de la fundación. Como Rui ya nos ha adentrado, la verdad es que, bueno, pues, en toda la evolución histórica de la mata, que es bastante peculiar, ¿no? Desde esa fundación por parte de la Orden Carmelita para instalar, pues, un desierto casi de ascesis en el territorio, en este territorio portugués, con esa construcción de elementos, bueno, pues, que acompañaba, ¿no? Las casas ermita, fuentes, vía crucis monumental, capillas, esos elementos fortificados a través de una muralla, de puertas también monumentales. Y, bueno, después, la transformación de ese convento, de ese primer convento, un poco en palacio y en hotel, bueno, pues, impulsado también por la reina María Pilla de Saboya y con posterioridad, bueno, pues, cuando pasa ya a ser propiedad de la Administración General de Bosques del Reino, pues, ya entra a ser gestionado por parte del Estado y se transforma en un palacio-hotel que, bueno, tiene ese estilo tan peculiar arquitectónico neomanuelino. Aquí vemos algunos de los elementos constructivos, arquitectónicos, que le imprimen ese valor que, como nos comentaba Rui, están trabajando para que sea merecedor de la distinción, de la inclusión como, bueno, pues, paisaje cultural en la lista de patrimonio mundial, pues, con escalinatas monumentales, con árboles que tienen, bueno, pues, también especies centenarias, muchas de ellas colonizadoras, como nos ha explicado, con ese bosque climático que es el Adenal, con el Valle de los Elechos, con, bueno, pues, cedros, también centenarios, y, bueno, no me voy a extender mucho más, era un poco para mostrar al otro socio colaborador que tenemos dentro del proyecto transfronterizo. Las cifras y la organización de las acciones son importantes, entonces, he querido, aunque sea muy brevemente, para sintetizar, esta actuación es aprobada por el Comité de Gestión de Fondos Transfronterizos en el año 2019. A partir de entonces nos ponemos a trabajar en las tres administraciones que estamos implicadas, Ayuntamiento de Béjar, Fundación Matado Búsaco y la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Patrimonio, definiendo una serie de actividades que estaban aprobadas en la propuesta inicial del proyecto. Resumiendo, hay un bloque importante que está destinado a la adaptación de los jardines históricos para su disfrute público y cuya traslación material es la redacción de proyectos y la realización de obras, concretamente, para mejora tanto de los elementos arquitectónicos, patrimoniales, como de los conjuntos y recintos donde hay, bueno, pues una población botánica de interés como es el Jardín Romántico o la Huerta, la tercera de las plataformas. En el caso de la Matado Búsaco, pues también se pretende, dentro de este primer bloque, mejorar todo el sistema de riego que existe para los jardines, el Valle de los Helechos y recuperar elementos ornamentales como fuentes y jardines. Por parte del Ayuntamiento de Béjar, se está desarrollando también en este primer bloque de acciones la intervención en la huerta de abajo, después veremos un plano del proyecto que está actualmente en realización. Y está previsto para el año que viene, que tenemos ahora el proyecto contratado, recuperar el acceso desde la parte inferior de la finca, que era el acceso histórico a través del denominado Camino de la Alameda en dirección oeste-este. La segunda actividad que tenemos incluida, bueno, el global de estas actuaciones supera los 900.000 euros, el de los proyectos y obras. Hay una segunda actividad que incluye la interpretación inclusiva de los recursos. También comentábamos este aspecto esta mañana porque es uno de los aspectos que prioriza también la Unión Europea de cara a seleccionar este tipo de proyectos. Con idea de mejorar la accesibilidad física y sensorial y además generar espacios de interpretación. En este caso, en el Bosque de Béjar, estamos trabajando sobre la planta inferior del palacete para construir un centro de interpretación donde se integren una serie de recursos expositivos. En la Mata de Obusaco, en paralelo, también se están desarrollando acciones, están proyectadas para recuperación y mejora de espacios de acogida y desarrollo de contenidos expositivos. La cuarta de las acciones, bueno, pues es algo que es fundamental en este tipo de proyectos, que es que se puedan gestionar y coordinar, además de contar con una auditoría externa. Y la quinta es la actividad de comunicación. La actividad de comunicación en la que estamos trabajando de una forma muy intensa, con un importe de más de 160.000 euros, para generar contenidos que van a estar ubicados, bueno, algunos van a ser itinerantes, en una exposición itinerante que se está proyectando, que va a tener varias sedes en Portugal, dos al menos, y dos aquí en España, en Castilla y León, y que después se quedará con los contenidos repartidos en la Mata de Obusaco y en la planta baja del palacete, en el Bosque de Béjar. También dentro de esa actividad de comunicación se arropan o se integran actividades como la que estamos llevando a cabo en el día de hoy, con la realización de actividades de difusión y de comunicación para técnicos de forma especializada o para el público en general, y la creación de contenidos digitales, sitio web, bueno, tenemos la verdad que una variedad de contenidos en los que se está trabajando ahora, con objeto de contar con la mayoría de ellos de cara al año que viene, pero hay mucha información, cuando concluya la presentación lo vais a poder ver, en el sitio web del proyecto. Además hay una dotación para personal que trabaja exclusivamente en el proyecto y bueno, digamos que la suma de toda esta inversión es de 1.750.000 euros. A lo largo del desarrollo del proyecto estamos contando con personas, por supuesto, personas que están vinculadas desde el punto de vista, bueno, pues técnico, también afectivo en algunos de los casos al jardín, personas que ya tenían cierta trayectoria y otros técnicos o colaboradores que se han integrado, pues más recientemente impulsados, por esta sinergia que tenemos dentro del proyecto. Quiero mencionar, bueno, pues a todo el personal del Ayuntamiento de Béjar que trabaja también gracias al apoyo de su alcaldesa, arquitecto, aparejador técnico, técnico de medio ambiente, los jardineros, que ahora mismo creo que son dos, que, bueno, pues están trabajando de una forma estable en la conservación de las especies vegetales y los mantenimiento también de todos los itinerarios y recorridos dentro del jardín con apoyos puntuales que ha habido a lo largo del tiempo por parte de talleres de empleo. También hemos sumado con el proyecto y estamos sumando a lo largo de estos dos años de desarrollo del mismo la colaboración de otra serie de profesionales y de empresas que he intentado mostrar aquí en un gráfico con los que trabajan en el ámbito de la construcción, restauración, para obras en las edificaciones, también en el ámbito del tratamiento de especies vegetales, arquitectos, arquitectos técnicos, empresas de servicios, de gestión, difusión, arqueólogos y la implicación de algún departamento universitario. Resaltando un poco el aspecto que se ponía de manifiesto esta mañana sobre la importancia de la formación, debo decir que se está trabajando en la creación de una propuesta para intentar establecer con colaboración de la consejería de educación un módulo, un germen para una escuela superior de jardinería. Es un proyecto solamente, pero bueno, se lleva varios años un poco intentando despegar esta actividad que también estaba planteada como una alternativa dentro del plan director y también es demandada digamos que por parte de la sociedad y por determinados colectivos y asociaciones en el territorio de Béjar. La investigación es un pilar fundamental, investigación histórica, arqueológica, aportando todos los medios a nuestro alcance y toda nuestra tecnología. ¿Por qué? Bueno, pues para conocer esas preexistencias de las que hablaba esta mañana creo que Isabel en su charla. no podemos dejar al margen todos esos elementos que han ido configurando el jardín. Esta imagen que tienen a la izquierda es la huerta de abajo que es el punto donde estamos haciendo ahora una obra de mayor envergadura la está realizando el Ayuntamiento de Béjar que a partir de esa investigación arqueológica pues que ha permitido sacar a luz elementos de interés. En principio lo que rastreamos es la posibilidad de que haya quedado registrado algún tipo de ordenación de este espacio de la huerta algún tipo de recorrido algún tipo de ordenación de la plantación de especies vegetales pero sobre todo nos interesan también las estructuras arquitectónicas o los restos de las de las de las conducciones y de la red hidráulica como es este caso de esta tarjea porque se ha encontrado conservada casi en su integridad atravesando el atravesando la huerta en sentido longitudinal de oeste a este hasta llegar a una de las caceras principales. Por otro lado estamos tomando datos pues de forma continuada para verificar y monitorizar un poco el estado de distintos elementos dentro de la finca. De forma previa la redacción de cualquier proyecto también se plantean una serie de estudios arqueológicos y documentaciones en este caso esta excavación corresponde al paseo de la Alameda para verificar pues si existen restos de una pavimentación interior alguna delimitación perimetral del acceso intentamos documentar niveles de ocupación es lo que se toma como punto de partida para poder definir con mejor exactitud y de una forma más acertada los proyectos bueno pues en esto nos basamos también en las recomendaciones y las cartas internacionales que hay al respecto de la actuación en jardines en jardines históricos que también se han mencionado a lo largo de las sesiones de esta mañana Igualmente hemos desarrollado estudios de caracterización y diagnóstico de las especies vegetales verificando pues su estado de conservación su ritmo de crecimiento incluso intentando parametrizar o anticiparnos a los posibles riesgos siguiendo pues mecanismos metodologías que ya digamos que tienen están aceptadas y se utilizan pues de forma convencional en otros jardines históricos pero bueno intentamos siempre contar con este respaldo que consideramos fundamental de cara a después discernir cuál debe ser la fórmula de trabajo en este caso es dentro del jardín romántico que bueno pues es bastante complejo de eso pesar cuál debe ser ahí la intervención el tipo de intervención también monitorizamos bueno pues aspectos que nos parecen esenciales como es el estado del dique de la de la presa para verificar en este caso bueno pues a través de gramimetría y de tomografía posibles discontinuidades porque bueno pues debido a la la presión que ejerce el agua y a bueno pues deficiencias que se pueden ir a lo largo del tiempo manifestando en los muros del mismo puede darse el riesgo de filtraciones o de hundimientos hemos tenido alguno pequeño de forma parcial pero lo estamos verificando bueno pues con colaboración de algún departamento de la universidad quería mostrar a estos efectos bueno pues una de las actuaciones de mayor envergadura que se realizó en el bosque en el año 2007-2008 fue toda la recuperación del estanque y bueno pues fue una inversión de gran volumen superaba un millón doscientos mil euros permitió conocer el sistema constructivo las adiciones que se habían ido realizando al muro de contención a lo largo del tiempo consolidar el dique y eliminar bueno pues ese espaldón que con el paso del tiempo se había ido adosando siempre con apoyo y respaldo de investigación histórica y arqueológica las imágenes corresponden bueno pues a la obra que dirigió José Carlos Sanz que es uno de nuestros principales colaboradores y uno de los mejores conocedores también de la evolución del jardín me parecía que era importante dejar testimonio de la envergadura que puede llegar a adquirir una actuación de esta naturaleza milagros te quedan menos de cinco minutos si voy voy a mostrar unas imágenes de los proyectos y obras en los que estamos trabajando ahora la huerta baja que lo que pretende es llevar a cabo bueno pues un una recuperación sobre todo de los elementos que la definen de los muros que la delimitan de esta terraza trapezoidal cuya configuración se ha ido diluyendo con el tiempo y permitir bueno pues recuperar también toda la infraestructura hidráulica las caseras que se desarrollan en las bases de los muros y la tarjea bueno que se ha descubierto en la actualidad y darle un uso permitir bueno pues la circulación el disfrute público y darle un uso que permita que sea accesible y valorada por bueno pues en primer lugar los ciudadanos y los visitantes estamos trabajando también en perfilar la intervención sobre el jardín romántico que es uno de los de los aspectos más complejos aquí ponemos planos de José Carlos Sanz Villoso también que corresponden a fases previas del proyecto porque bueno está aún trabajando en él con una reflexión muy amplia sobre la evolución histórica del jardín sobre la configuración de los espacios sobre cuáles deben ser los elementos vegetales y ornamentales que deben primar en el mismo y el proyecto para recuperar la alameda y esa conexión desde la parte inferior a través de este de este camino de esta vía de circulación que ya existe para llegar hasta la huerta baja algunas imágenes de los procesos de recuperación de los muros que están interpuestos entre cada una de las plataformas en este caso entre el jardín y la huerta imágenes de la recuperación de la planta baja del palacete de los paramentos pavimentos techumbres las pinturas murales la instalación en la última fase bueno pues de elementos de iluminación de datos para poder tener internet hacerlo accesible y también para permitir bueno pues que sea que pueda tener un uso público y pues tenga mecanismos de extinción anti incendios esta es la fachada norte del palacete y algunos de las salas del interior donde se van a instalar los contenidos que comentábamos didácticos y relacionados con la exposición aquí tenemos alguna muestra de ellos pues un panel retroiluminado también accesible con elementos que permiten acceder a través de códigos QR de forma virtual y en dispositivos móviles y con códigos para facilitar la accesibilidad de personas con distintas capacidades una imagen de la web del proyecto a la cual les invito a acceder en cualquier momento en este caso he seleccionado una entrada con la mata donde tenemos visitas virtuales si quieren ampliar información sobre el proyecto los socios o distinta documentación experiencias que hemos puesto en marcha en el verano pues son potenciando ya la visita pública que existe promovida por el ayuntamiento a diario visitas familiares y talleres didácticos para niños ya con contenidos específicos que han tenido muy buena acogida han tenido pese al COVID a las limitaciones de la pandemia pues han estado completos a lo largo de esta edición talleres específicos para realización de graffiti invitando a la gente de cualquier edad a participar también con apoyo de profesionales y de gente que trabaja en el ámbito educativo y esta experiencia que bueno quería mostrar muy brevemente que es la edición de una guía adaptada que creemos que es algo bastante novedoso así nos la han manifestado la Federación de Autismo de Castilla y León que ha sido nuestro principal colaborador junto con la Asociación de Lectura Fácil que se ha editado la tenemos en formato digital y en papel empresa se ha editado en español en portugués y en inglés y es un ejemplo de creemos de cómo se puede mostrar al público y hacer más fácilmente comprensible un jardín histórico pues a través de la creación de estos mapas itinerarios simplificados codificados con pictogramas y con elementos que están validados para la lectura fácil por esas personas que puedan tener algún tipo de limitación cognitiva y bueno pues algunos ejemplos ya concretos de aspectos que se tratan en la guía describiendo puntos visitables como el jardín romántico dentro del bosque siempre hemos intentado que haya una participación social importante sobre todo en la ciudadanía de Béjar pero de todos los colectivos personas que trabajan con nosotros a través de actos públicos donde se da a conocer lo que se ha realizado con participación directa de los implicados como en este caso en la imagen derecha tenemos a una de las personas que nos ha ayudado mucho con autismo que ha validado el digamos que la información que se ha depositado en esa guía para que realmente sea comprensible para este colectivo y para finalizar pues esta imagen un poco con esa vista general en la que también vemos la relación y la conexión que hasta ahora no habíamos podido apreciar que tiene el jardín histórico con todo el entorno urbano de Béjar y bueno pues mostrando que es un elemento patrimonial que sin duda va a reforzar a continuar reforzando tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista de la visita turística todos aquellos valores y elementos señalados con los que ya contaba la villa de Béjar creemos que respaldados por este proyecto nada más muchas gracias muchas gracias milagros por tu exposición ha sido una exposición muy clara del proyecto Hard Culture y de todas las personas implicadas en él y te agradecemos esta exposición tan clara y precisa a continuación vamos a dar paso al coloquio hay dos cuestiones una a través de de internet de youtube que hay que hay un chat en el cual la pregunta es para Rui pero me parece que Rui ha tenido que desconectarse entonces me gustaría saber qué peligro sufre la Dernal y si hay un banco de semillas o plantas para su preservación quizás ya se ha dicho pero no entiendo demasiado portugués gracias y luego también vuelve a decir que le gustaría saber si en España hay un banco de semillas destinado para conservar estas especies de jardines históricos hago esta pregunta extensible a todas las personas que han estado hablando a todos los ponentes si alguien me puede contestar quizás Ángel Muñoz tiene más información sobre esto Ángel creo que ahora mismo tampoco está se ha salido justo ahora veo que Isabel se está conectando sí me estoy conectando no sé si me oyes ¿me oyes? sí ya sí que estoy no sé no tengo ni idea si hay una una semilla sobre jardines históricos vamos en Galicia desde luego creo que no no sé si en el resto de España pero me temo que tampoco no sé en Andalucía si hay algunos restos hay de cultivos en Galicia sí hay de cultivos pero no de jardines curiosamente en Galicia hay de de olivos y porque porque se ha descubierto 18 variedades de olivo que no existen en el mundo y que sí hay en Galicia porque Galicia fue gran productora de aceite hasta que los reyes católicos por castigo haber apoyado a la beltraneja a los portugueses le obligaron a arrancar todos los olivos quedaron algunos muy antiguos y se han recuperado como variedades y se ha descubierto que su genética no existía en ningún otro lugar pero vegetales de de jardinería especies de jardinería que yo sepa desde luego en Galicia no y creo que en España no hay no sé si si Ángel sabrá Ángel no tienes el micro conectado ahora perdonad porque es que estaba con el móvil con el este y no me puedes por favor repetir la pregunta si preguntaba que le gustaría saber si en España hay un banco de semillas destinado a la conservación de especies de jardines históricos bueno como tal no existe la colaboración con el INEA estamos también en colaboración con con el ministerio con el MITECO pero para coníferas es realmente difícil hay algún vivero especializado pero muy muy poquitos muy poquitos en el que sí que están haciendo producción de plantas que bueno pues que están catalogadas antiguas y en en rosas sí que es más fácil encontrar evidentemente Matilde Ferrer es un es un referente a nivel nacional internacional el resto que yo conozca poquito muchas gracias la siguiente pregunta es para Milagros buenas tardes Milagros yo quería preguntarte ¿hay alguna idea o proyecto específico para la zona de la huerta del bosque de Béjar? ¿es viable recuperar su uso y estética originales? que lo visitó en marzo y apenas se había tocado esa zona aunque sí que vio que se estaban haciendo algunos estudios arqueológicos muchas gracias Hola Paloma buenas tardes pues sí que hay una idea o proyecto de la cual del proyecto es autor Valeriano Sierra está trabajando ahora mismo se está trabajando se ha puesto en marcha ya la obra vamos el proyecto se aprobó y he puesto una imagen un poco de en qué consistía la intervención en la huerta a lo largo de la investigación arqueológica que se ha desarrollado en dos fases una inicial con sondeos y otra ya con una excavación más intensiva en el momento de desarrollo de la obra no se ha documentado un nivel de ocupación ni ningún tipo de pavimento aunque fuese blando que permitiese bueno pues reconocer recorridos o alguna ordenación interior por lo tanto en el proyecto lo que se ha optado es por concentrar los esfuerzos en recuperar los elementos arquitectónicos los muros que conforman la terraza que son muros de cierta importancia casi monumentales con un aparejo bastante curioso toda la red hidráulica que es perimetral digamos a la configuración de la terraza y mantener una ordenación básica en esta primera fase que permita recuperar esa plataforma hacerla accesible hay una terraza trapezoidal sobre elevada que configura y forma parte de la misma de la huerta que está separada también por un muro el cual se va a recuperar se va a restaurar para digamos que intentar siempre con un concepto de mínima intervención recuperar esa configuración espacial diría yo se ha hecho una reflexión bastante amplia sobre cuál debía ser el tipo de intervención y hemos preferido en principio pues que fuese mucho más somera en un segundo momento se podría valorar también la posibilidad de realizar algún tipo de plantación de árboles frutales pero claro eso tiene que estar vinculado también con el sostenimiento o que haya algún proyecto de explotación como lo hubo pues hace bastantes décadas mientras no tengamos garantizado que eso se va a producir pues no podemos incrementar digamos que la dificultad que la comentaba Ángel también esta mañana que hay de cara a las administraciones del mantenimiento y sostenimiento de las especies vegetales si nadie se ocupa después de su explotación en el caso de lo que sería una huerta que serían pues eso productos hortícolas fundamentalmente y árboles frutales entonces la hemos definido así con un criterio de mínimo recuperación sobre todo de muros de estructuras hidráulicas recuperar la ordenación y hacerlo accesible porque ahora mismo es intransitable debido a que bueno pues el agua no está mínimamente canalizada porque las caseras no estaban impermeabilizadas y no estaban funcionando no es transitable se inunda ha habido un crecimiento desordenado de vegetación de especies ripícolas entonces bueno se ha trabajado también bastante en la en la reflexión y se ha debatido mucho el el proyecto Elena me van a preguntar ahora mismo por favor bueno hay otra pregunta que hace José María Ballester dice que la composición de huecos en fachadas del palacete es bastante desordenada y asimétrica lo que resulta extraño en un edificio de esa naturaleza pregunta si se ha hecho alguna campaña de catas o lectura de paramentos para saber si el resultado de las transformaciones son posteriores a su construcción bueno la verdad es que estamos comenzando ahora con la parte exterior del palacete porque la primera actuación así de gran envergadura que se realizó hace unos hace como cuatro años fuera al margen del proyecto es la restauración de las cubiertas de toda la zona residencial tanto del palacete como de las caballerizas es difícil de saber la fachada sur si que parece que mantiene su configuración original porque bueno pues como he puesto en una imagen es por no volver hacia atrás con el lío de cargar la presentación y no demorarlo pero bueno lo puedo poner los vanos mantienen la configuración porque además están enmarcados por piezas labradas y tienen en su coronación en su parte superior elementos heráldicos entonces esa configuración de esa fachada hacia el estanque pensamos que si es la original en la en la delantera puede ser que haya habido alguna transformación y en la fachada lateral ahora mismo estamos poniendo en marcha también un estudio de paramentos y de catas para ver cómo sería bueno pues un poco el la envolvente del edificio su evolución si es posible y los revestimientos con los que con los que contaba antes de plantear ningún tipo de restauración o de intervención sobre el mismo estamos justamente ahora preparando preparando eso si puedo hacer yo una aportación quiero decir que la fachada monumental que es la que da al sur si vemos el cuadro al que se refería a milagros que es el Ventura Lirios prácticamente conserva la misma configuración quizás hay unas ventanas en la parte inferior que no se ven muy bien pero también hay que tener en cuenta que el Ventura Lirios no es la biblia o sea es una aproximación que a veces esas perspectivas incluso están forzadas ya que como en la ponencia de milagros os mostraba la disposición axial de la villa en el Ventura Lirios en la huerta se nos acaba esa disposición vamos se nos acaba vemos ya lo siguiente que es la cerca que cierra y no vemos una larga alameda de casi medio kilómetro que tiene la villa entonces pero esa fachada sí sin embargo si sabemos previamente faltaría profundizar más como ha dicho milagros que es lo que se está haciendo ahora que en la fachada norte los últimos propietarios abrieron algunos vanos algunos de ellos para los baños bueno yo quería hacerle una pregunta a Antonio perdón Ángel y era referente al parterre de Andrómeda que tenía que tenía esas grandes secuoyas me parece que era que era el nombre de ese jardín sí el parterre de Andrómeda sí entonces ese parterre con esas secuoyas se va a recuperar el trazado que tiene original se deja las secuoyas ¿qué se podría hacer? a ver el la estructura que tiene actualmente no sé si ahora tenéis una visión espacial de lo que en la diapoca yo puse está configurado son dos parterres simétricos y tienen a ambos lados en dos cedros y dos secuoyas hemos perdido una de las secuoyas por condicionantes abióticos y bueno hemos hecho todo lo posible ahora mismo hay un tenemos un dos vías dos posibles vías abiertas por un lado estamos defendiendo la parte nuestra digamos la parte que yo represento el volver a plantar otra secuoya porque es inviable poder recuperar el parterre primigenio de otra cosa porque estamos hablando uno de los dos cedros que está está catalogado como ejemplar singular por la punta de Castilla y León y hay dos secuoyas magníficas ahora mismo con los con los dos ciclogénesis bueno miento con tres ciclogenes que hemos sufrido y la última con filomena la pérdida de conífera de estas características es importante por lo cual será inviable otra de las posibilidades o soluciones que hemos estado estudiando y que también yo me apunto a esa posibilidad es que recuperar la parte que se ha perdido de la secuoya que ha dejado un espacio importante y por lo menos hacer una mención de cómo fue el parterre de broderí original pero bueno estamos en estamos en ello los historiadores especialmente José Luis Sancho que representa la parte nuestra no es partidario de plantar más coníferas y bueno pues estamos en esa indecisión también es verdad que tenemos un problema de calado importante que es armilaria y estamos con todos los tratamientos y por lo cual ahora mismo no podemos hacer ni una ni otra hasta que no cerraquemos el problema muchas gracias a ver que estoy viendo que ha entrado otra pregunta pues a modo de sugerencia me gusta la señalización que se hace en la comunidad de Madrid de los árboles singulares que podría implementarse en jardines como la granja no tienes abierto el micro perdón me vuelves perdona Sara me puedes volver a hacer la sí a modo de sugerencia me gusta la señalización que se hace en la comunidad de Madrid de los árboles singulares que podría implementarse en jardines como la granja bueno en cuanto al tema de la cartelería o señalética diré que nosotros hemos sido uno de los primeros que las hemos puesto nosotros tenemos nuestra propia cartelería en Madrid concretamente a mí personalmente los báculos que están poniendo no me gustan absolutamente nada no me refiero a lo mejor se está refiriendo a la del retiro yo me estoy refiriendo a la que ha puesto la comunidad de Madrid para caracterizar el arbolado singular son unos báculos en cemento y no dicen gran cosa y nosotros tenemos nuestra propia cartelería no sé si en la presentación que yo hice como fui al final bastante rápido puse lo de la cartelería que tenemos nosotros todo nuestro arbolado singular y aquel que no es singular pero que tiene unas características de endométricas que son dignas de resaltar estamos poniéndolos es decir ahora mismo es uno de los de los proyectos que estamos más inmersos y que estamos dando dotando de cartelerías más no solo cartelería informativa de arbolado singular sino de todas aquellas actuaciones que estamos realizando ya sea de control y manejo de plagas de trabajos de arbolado todo lo estamos documentando con una cartelería específica que se aprobó en el Consejo de Administración de Patrimonio hace aproximadamente unos 10-12 años de acuerdo muchas gracias a ver me pone que era en el real sitio de Aranjuez con la que ellos comparan la de Aranjuez es exactamente no sé si se está refiriendo a la cartelería de arbolado singular no hay como tal cartelería de arbolado singular la que están diciendo probablemente es la nuestra es la única que existe ahora mismo probablemente la persona que ha hecho la pregunta al visitar los jardines puede estar confundiendo porque que yo sepa no se ha puesto una cartelería lo único que se están haciendo es georreferenciar con esos báculos en cemento con una con una numeración y el nombre del arbolito en latín pero no tienen más historia la cartelería un poco más estudiada es la nuestra yo no no conozco otra cartelería en Aranjuez muchas gracias si no pone otra cosa lo dejamos así venga pues no si pone que si hay una cartelería más estudiada y ampliada pero no sé no sé exactamente me gustaría que se refiere claro a mí me gustaría que me comentaran qué jardines o qué zonas porque la verdad que me lo tengo muy pateado a lo mejor lo desconozco pero que yo sepa yo no he visto una cartelería así muy muy singular bueno pues si desconocemos con qué estamos comparando tampoco podemos podemos implantarla en la granja porque no sabemos no sabemos a lo que nos referimos gracias Juan Vicente y sentimos no poder aclararte ese término también hay otra pregunta creo que esta es para para Milagros la puerta monumental con pilastras rematadas y sendos escudos desaparecidos que hay actualmente en la zona de la izquierda del Palacio Ducal en la Plaza Mayor de Béjar que está trasladada en el siglo XX ¿podría provenir de alguna de las entradas del bosque si ha investigado la procedencia de esa puerta cuyas jambas no son ortogonales? pues es una pregunta muy curiosa no yo no tengo información sobre que pudiera provenir del jardín del bosque pero quizás sea un tema que haya que estudiar con más detalle ahora que se está trabajando un poco en la lectura de bueno pues de todos los elementos de la cerca de todo digamos el el perímetro que circunda y que bueno pues un poco sirve de delimitación al al espacio del jardín es un aspecto que se puede explorar yo lo desconozco pero creo que lo apuntamos porque puede ser una hipótesis sobre la cual sobre la cual trabajar gracias pues no hay ninguna otra consulta si entre vosotros en alguna de las ponencias os ha suscitado alguna pregunta y queréis realizarle algún ponente Isabel que sé que estás conectada Lola yo quiero felicitar la buena metodología que se está siguiendo en lo de Béjar me parece que es muy interesante y lo de buscar las preexistencias y las trazas aunque entiendo el dilema que se plantea cuando se intenta recuperar un jardín formal de parterres con Brodery y donde han salido hace 100 años o donde han plantado hace 100 años árboles que en este momento están espléndidos eso siempre tiene que ser un dilema tremendo porque ¿qué es lo que quieres recuperar? a base de destruir siempre es duro y difícil sobre todo cortar un árbol o prescindir de un árbol porque también tampoco hay que mitificar lo que eran los antiguos jardines son seres vivos que han evolucionado entonces establecer la línea de criterio de hasta aquí recuperamos esta evolución la mantenemos y las transformaciones continuamos con ellas a mí me parece que eso es un ejercicio muy interesante y que exige muchísima reflexión que se percibe en las dos recuperaciones es muy difícil pues efectivamente ese es uno de los mayores retos a los que nos tenemos que enfrentar porque claro en puridad nosotros ahora aunque tengamos documentación que es escasa la verdad pero bueno se conserva algunas delimitaciones de sectos de BOG más antiguo tenemos bueno pues esa alguna documentación gráfica alguna fotografía antigua pero realmente es muy difícil reimplantar la ordenación que tendría ese jardín en el siglo XVI sobre la realidad que tenemos ahora es más ahora los recorridos cualquier tipo de recorrido existente pues se ha perdido porque también es un poco fruto pues de esa dinámica sustitutiva los parterres han ido cambiando su fisonomía son un poco una especie de amebas la pradera el tipo de pradera esta primorosa de la que nos hablan siempre los investigadores que habría además en esa zona pues con un césped como muy muy espeso con con florecitas se ha perdido o sea hay elementos constitutivos de lo que sería ese jardín en el siglo XVI que primero además también por la variación climática igual es difícil de mantener y luego tenemos también el reto del mantenimiento de todo eso pero claro implicaría una transformación total de la realidad con la que nos encontramos ahora que botánicamente también está muy consolidada bueno botánicamente no solo eso sino también en el en el imaginario en la en las vivencias y en los recuerdos de la gente porque hay gente nonagenaria que bueno pues recuerda todavía cuando se hicieron algunos elementos del jardín o se colocó el columpio no lo sé hay hay todavía personas vivas que tienen pues vivencias sobre el sobre el jardín y nuestra intención desde luego no era que hubiese una gran transformación sí que es verdad que bueno los intentos de hacerlo accesible que debe ser también uno de los de los objetivos pues bueno hay que estudiarlos y tienen que ser también bastante bastante meditados porque esa conexión uno de los uno de los aspectos importantes es que esa conexión así al que habría entre las dos escalinatas que conecta la plataforma superior del estanque con la de la huerta está perdida totalmente está perdida porque además es que en ese trazado de ese recorrido hipotético pues hay grandes coníferas hay calocedros o hay manolios o sea que es que que tienen además un porte importante entonces o sea tiene un desarrollo ya importante es muy curioso porque ocurre lo mismo en arquitectura es como ahora cuando se ha hecho una restauración de la fachada del obradoiro de la catedral de Santiago si vamos al purismo de recuperar la fachada antigua de la catedral tendríamos que tirar la fachada del obradoiro y dejar el pórtico de la gloria de fachada o sea es que es que la vida de las cosas y de la de la evolución de los paisajes urbanos y los paisajes naturales es imparable entonces el enfrentarse a una realidad que ha evolucionado y querer recuperar preexistencias tal cual de hace hace siglos es un el reto es ese yo creo ¿no? poder conservar que se haga que mantenga su identidad pero que se ajuste a la evolución que ha tenido porque lo que tú dices la gente de Béjar seguro que recuerda ese bosque con esos árboles gigantescos para ellos el bosque es eso no el jardín original ¿no? por eso veo interesantísimo ese trabajo y de un esfuerzo complejo muy complejo pero también ese es el interés ¿no? que adaptarlo al siglo XXI efectivamente nosotros también estamos pensando mucho o sea estamos siendo realistas estamos pensando mucho en que un poco la pregunta que yo se hacía esta mañana en que tengamos presente cuál va a ser el futuro del jardín pero no un futuro hipotético de cara que haya personas miles de personas que lo visiten bueno eso hay que tenerlo en cuenta sino si hay realmente gente que lo pueda sostener y mantener a diario que esa es nuestra prioridad ¿no? un poco lo que comentaba Ángel ¿no? pues a mí me gustaría mucho también tener orientación o tener su no sé tener asesoramiento en el sentido de los planes de mantenimiento cómo se debe hacer esa programación de mantenimiento con qué periodicidad bueno pues qué aspectos tenemos que abordar o sea para que estuviese un poco más sistematizado aunque bueno pues como os decía ahora tenemos la fortuna de que sí que ha habido en los últimos años personal contratado de forma estable pero claro es que es una inversión continua y un trabajo improbo ¿no? uno de los retos también es la red de riego intentar recuperar la red de riego que tenemos la más antigua y que funcione y que funcione y en aquellos puntos donde no funciona bueno pues intentar intentar que llegue y canalizarla pero al mismo tiempo esto tiene que coexistir con los aspectos de la vida contemporánea que son requisitos que todos necesitamos para nuestro para nuestro funcionamiento en la vida ordinaria pues que haya una toma eléctrica próxima pues hay que conectar una máquina una segadora o sea que tienes que tener mecanismos que te permitan que eso coexista con nuestra vida cotidiana en la actualidad y esté integrado dentro de la de la arquitectura y de la ordenación que tiene el jardín o la huerta en este caso a mí me parece esas cosas importantes para reflexionar luego aparecen aspectos como colaterales que aparecen en los proyectos o bueno pues eso cómo se tratan las conducciones de riego o las conducciones eléctricas o que tienen que ver con instalaciones pero bueno me parece un reto también para los arquitectos paisajistas del futuro en este caso sí sí la vida entender cómo va a vivir ese bosque cómo va a seguir vivo y actualizado con una sociedad totalmente distinta a la que lo originó porque no se parece en nada claro claro efectivamente entonces yo quería preguntarle a Ángel aprovechando que está en el coloquio cómo tenéis organizados vosotros los planes de mantenimiento que son mucho más ambiciosos que lo que nosotros podemos plantear aquí desde luego pero pues tanto en calendario o sea cada cuánto se revisan también en función de necesidades o de cuestiones que no estuviesen previstas que puedan surgir bueno yo creo que estáis dando en la médula espinal de lo que es el el problema que se nos plantea a todos los gestores en los jardines grandes proyectos muy ambiciosos y con costes desorbitados que los hemos hecho pues bastantes en el ámbito nacional incluso europeo luego no tienen una continuidad porque no hay una programación o sobre todo no más que una programación porque la programación sí que existe como tal el problema es una dotación económica es muchísimo más caro lo que viene después que lo que es el inicio de la propia obra de la construcción del jardín y eso nos está pasando a todos es decir se nos ha dotado económicamente para las recuperaciones y restauraciones pero el problema viene después a tu pregunta concreta nosotros sí que lo tenemos claro nosotros tenemos proyectos concretamente para el tema de jardines tenemos uno grande que se llama conservación y mantenimiento de nuestros jardines históricos que tiene una dotación que no es la que a mí me gustaría lógicamente pero en 10 capítulos distintos prácticamente recogemos todos los quehaceres diarios desde podas abonados rojas escardas etcétera etcétera incluso hay partidas para reposición de mobiliario contingentes etcétera etcétera es un proyecto que a mí personalmente me gusta mucho porque nos permite incluso pequeñas actuaciones incluso no os voy a contar a todos los que estamos en la administración lo engorroso que es sacar un proyecto los plazos de licitación los plazos de adjudicación con un proyecto de estas características nos podemos permitir el lujo incluso de hacer pequeñas restauraciones bien es cierto que ya para temas muy específicos por ejemplo todo lo que es sanidad vegetal lo que son riesgo de arbolado lo que es infraestructuras los tenemos en diferentes proyectos por lo cual bueno pues tenemos no nos encontramos mal es decir económicamente desde el punto de vista presupuestario siempre nos vamos a quejar porque es poco pero tenemos una dotación que bueno a día de hoy pues estamos manteniendo como os contaba nosotros tenemos que yo creo que cada vez empieza a haber menos organismos que los tengan no sé si es el caso vuestro esa gestión mixta que a veces es bastante difícil compatibilizar una y otra es decir nuestros propios operarios con las externalizaciones perdón bueno y la verdad que bueno estamos conjugando estamos ahí luchando y poco a poco también es verdad que juega mucho a nuestro favor lo habréis visto la evolución de los últimos 10-15 años ha sido brutal en cuanto a maquinaria en cuanto a medios auxiliares mira os voy a poner un ejemplo claro nosotros por ejemplo ya prácticamente lo que es los jardines del campo del moro poco a poco vamos viendo nosotros ya no tenemos operarios que siguen no hay ni un solo operario si vais algún día a ver a los jardines de campo del moro tenemos 20 hectáreas la superficie del jardín es 20 hectáreas de las cuales el 75% es este de sombradera está todo automatizado es decir tenemos unos robots que ya hacen todo el capricho también lo está haciendo ya en madrid lo están haciendo algunos otros esto es verdad que eso no se puede extrapolar a otros jardines por el vandalismo son máquinas muy caras pero la verdad que están dando unos rendimientos maravillosos y que estamos haciendo pues evidentemente ese personal que antes requeríamos muchísimo muchísima mano de obra la estamos utilizando para otros otras operaciones que no están contempladas los proyectos no sé si te he terminado de contestar lo he liado más o algo Sí yo me refería también por ejemplo bueno el último año que es como ha estado lleno de desastres pero bueno te viene una te viene una dana o dos de estas que pueden venir me imagino que bueno pues con la escala a la que vosotros trabajáis el tipo de de arbolado de especies que tenéis quiere decir que puede haber desastres múltiples como consecuencia de una cosa de este tipo que están además al margen de la esa planificación ya más ordinaria que podéis tener Bueno pues mira para que te hagas una idea como desgraciadamente y es que es así esto no es para ponernos medallas hemos sufrido los mayores desastres medioambientales por desgracia los hemos sufrido en patrimonio nacional os lo comentaba el 2010 en la granja que arrasó 850 árboles monumentales y por desgracia también en Aranjuez y Filomena ya ha terminado de rematar el asunto ¿Cómo funcionamos? Pues la verdad que mira hemos tenido mucha agilidad con este contrato que es un contrato nos ha permitido muchísima versatilidad para salir del agujero negro en el que estábamos al principio pero era imposible era totalmente imposible nos ha debordado a toda la administración a Madrid y tal tiramos de planes de emergencia lógicamente y se hizo pues una aprobación presupuestaria que todavía está pendiente de aprobación por consejo de ministros pero sobre todo nuestros daños no han sido tanto en la granja porque la granja la verdad que Filomena no causó grandes problemas se quedó más bien en la zona sureste no llegando no pasó si conocéis Madrid o la zona de Madrid se quedó concentrado prácticamente de Torrelodones hacia abajo y entonces pues bueno los grandes daños los sufrimos en el campo del Moro que fue brutal con una pérdida prácticamente de un 30 un 40% del arbolado irrecuperable y los jardines de Ananjuez muchísimo a día de hoy todavía estamos trabajando con los daños en Filomena pero bueno quiero decirte que casos excepcionales como son estos como fueron la ciclogénesis 2010 2015 o el 20 o 21 y el 19 se nos dota presupuestariamente hacemos un proyecto de emergencia y la verdad que siempre ha funcionado bastante rápido y bueno pues hemos salido adelante gracias a esas dotaciones presupuestarias extraordinarias y no sería imposible imposible de todas Sí, yo entiendo que para situaciones de emergencia responde la administración aunque yo no trabajo en la administración pero se ve se lee en la prensa y se sabe que aportan recursos para el problema es lo cotidiano cuando no la administración no entiende el coste de lo cotidiano yo recuerdo en la dirección de obra del bosque de Galicia que es toda la falda la ladera del Monte Gallas en la ciudad de la cultura de Santiago que es un bosque grande de extensión que se plantó fue de visita al presidente Feijó y ¡ah! ¡qué gusto! ¡qué bien ha quedado esto! porque estaba recién rozado toda la maleza todo cortado los árboles acababan de plantarse ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué limpio! ¡da gusto! digo yo sí, presidente pero esto hay que hacerlo cada seis meses durante toda la vida o sea estos dineros que se han metido aquí vos decías ¡qué bien haber invertido en esto! sí, pero dentro de seis meses hay que invertir otro tanto porque y dentro de seis otra vez o sea es el mantenimiento de que a veces se hacen parques sin tener en cuenta el presupuesto de mantenimiento y eso le ocurre mucho a los pequeños ayuntamientos que es verdad que bien que gusto abrir parques y demás pero después hay que mantenerlo si es un presupuesto que la gente que no está en el tema ni se imagina los costes que eso tiene me encanta que experimentéis con los robots me parece una solución fantástica fantástica Isabel cuánta razón tienes cuánta razón tienes es verdad y además mira yo desde mi pequeña experiencia que lo vivimos cada día pensar que nosotros estamos con actos oficiales cada dos por tres y me estaba haciendo mucha gracia cuando estabas hablando porque es que ha reflejado la realidad nosotros por poner un ejemplo hace dos días me parece lo habéis visto en la prensa hemos tenido al presidente de Corea cuando no es el presidente de Corea es el presidente no sé qué y tal y es verdad cuando hay un acto así importante oficial pues rápidamente hay movilización y lo que has dicho esa misma frase nosotros la trasladamos a los políticos es decir es que presidente o presidenta o quien sea es que esto es el día a día y es difícil que lo puedan entender porque además los que no están inmersos en nuestro mundo no terminan de entender muchas cosas el problema es que y a lo mejor me vais a perdonar sé que estoy rodeado de arquitectos yo todos mis amigos compañeros son arquitectos pero a veces tengo alguna lucha amigable con ellos es decir a nosotros luchamos contra elementos que en arquitectura nosotros somos son seres vivos y un pas de un año o dos años que no se nos dote presupuestariamente y os voy a poner un ejemplo hoy que yo me he tenido que ir y perdonarme porque no he podido estar y yo he sentido muchísimo he estado picoteando de vez en cuando me conectaba pero bueno al final era un desastre porque estaba en una reunión importante precisamente para sacar dinero con mis jefes para un tema de Burgos y bueno pues yo muchas veces con mis compañeros arquitectos les digo pero mira es que cuando os pongo Filomena Filomena no solo nos ha hecho daños a nosotros ha hecho daños en edificios bueno en la casa del labrador ha hecho unos daños humedades aleros y tal pero un edificio que tú lo dejes a lo mejor a lo mejor estoy diciendo algo que os vais a echar encima de mí todos pero dos años a lo mejor sin una dotación presupuestaria no es tan grave como puede ser en un jardín y es que es así porque nosotros teníamos un proyecto de licitación que era el perfilado de setos que os he dicho yo no sé si vosotros conocéis algún organismo que tenga más de 120 kilómetros de seto cuidado que cuando hablamos de seto siempre que estamos hablando de remensionados o perfilados son a tres caras multiplicarlo por tres es decir que sale una barbaridad de kilómetros nosotros eso lo teníamos antes en un proyecto bueno pues la crisis se lo llevó por delante y hay muchos y esto pues lo digo porque es así si vais a la granja lo veréis hay unas zonas que son la parte del salón que están todos muy recortaditos pero empezar a subir para arriba y veréis que trabajo que es lo que estás diciendo tú Isabel o que estaba diciendo Milagro que después de un coste brutal durante muchos años pues no digo que se esté perdiendo pero se está desconfigurando totalmente en fin yo creo que entre todos y para eso están estos seminarios que yo creo son magníficos y todo lo que el pequeño grano de arena que podamos estar todos los que estamos metidos en este mundo es ir concienciando yo creo que la ciudadanía está más concienciada que nuestros políticos que hay que invertir en nuestros jardines y en todo lo que es en el medio ambiente estamos de acuerdo está clarísimo está clarísimo sí 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 bueno queríamos agradeceros a vosotros dos que estáis ahora en el en el coloquio pero a todos los a todos los ponentes a todos los participantes y también a la gente que bueno que ha participado desde su casa o desde su lugar de trabajo a través de la plataforma y de y de youtube que bueno que hayáis que os lo hayáis tomado con con interés que hayáis aportado y que en definitiva bueno pues creo que hemos aprendido todos y y bueno seguiremos trabajando en esta línea tenemos idea de hacer algún otro encuentro para poner más más cosas en común y nos nos ha parecido una experiencia pues interesante y desde luego volver a agradeceros de nuevo vuestra reflexión sobre la problemática de los jardines de los jardines históricos muchas gracias a vosotros todos y a vosotros los organizadores que me parece que ha resultado estupenda la sesión la verdad ha sido un placer participar sinceramente yo me sumo a las palabras de Isabel ha sido un placer compartir jornada con vosotros muchas gracias milagros Sara un placer y ya sabéis para todo lo que queráis Ángel te invitaremos al bosque os invitamos a todos bueno Lola ya ha estado Lola lo bueno muchísimas gracias te contaré una cosa que yo el jardín de vuestro que estáis que se habla de Bejar lo conozco desde hace mucho porque tuve la suerte de que nuestro común amigo José Carlos participamos y le ayudamos hubo una colaboración entre patrimonio cuando Santi era el jefe del servicio y estuvimos bueno cuando un par de días por allí pues lo poco que os pudimos apoyar o ayudar de lo que nosotros conocíamos y estuvimos por allí y me parece fascinante lo que estáis haciendo enhorabuena y nada pues lo he dicho muchísimas gracias y ya sabéis dónde nos tenéis para todo lo que necesitéis gracias yo también agradecer a todos milagros ahora a todo el equipo que habéis hecho posible porque es muy interesante estas jornadas y que son necesarias también y muy importante ahora también su difusión reunirnos aquí todos y tratar y aportar para buscar soluciones a estos jardines y que tenéis un jardín maravilloso porque el de Béjar es fantástico y el de Portugal también estupendos los dos jardines yo quiero daros las gracias a todos ha sido un placer escucharos se aprende muchísimo gracias a vosotros se da visibilidad a los jardines que a veces pues son los hermanos pobres de los monumentos pues nos centramos en la arquitectura y no en los jardines y la verdad es que escucharos es aprender con cada palabra muchísimas gracias a todos por vuestra participación e implicación muy bien bueno pues sin más ya damos por finalizado el seminario y esperamos en nueva en otra ocasión volver a a contar con vosotros muchísimas gracias por todo y que tengáis buena tarde encantada igualmente adiós muchas gracias a todos adiós adiós gracias